¡Suscríbete al canal! Sí, parece que se lo han cogido de los huevos. Hace dos años salió a todos por depilaros y ahora por poneros pelo. Porque no le ve a Inma. Está loca porque me vaya a Turquía a ponerme pelo. ¡Colículo! Ay, madre, pero si parecen tres aleros. Soy Humay y soy vuestra traductora. Aquí se operan unos 500.000 pacientes al año. Si nosotros acomplejados es cuando deberíamos ser tendencia. Parece que aquí puedes encontrar tu pasión turca. ¿Te has puesto mis fragas? ¿Te has hecho qué? ¿Qué coño? ¿Me has engañado tú? ¿Ya te vale? A tu amigo parece que le gustan otras atracciones. ¿Papá? Espera, espera, no abras. Ven aquí, que te voy a quitar el flow a hostias. ¡Te tengo adentro! Pero usted ve bien. Lo mismo que tú, pero más despacio. Ve diciendo el color de los semáforos.